El director del Centro Dermatológico de Yucatán, José Cerón Espinosa, advirtió un aumento de enfermedades de la piel a causa de la exposición del sol. Destacó que es necesario crear una cultura de prevención, usando tres veces al día el protector solar. Dejó que la gente que va a la playa corre mayor riesgo de tener enfermedades en la piel, toda vez que pasan horas frente a los rayos solares, que en primavera son más fuertes que en temporada de invierno. En estas temporadas que, sobre todo, empiezan las vacaciones, pues la gente dispone de más tiempo de recreo y puede dedicarse a actividades que habitualmente no hace, sobre todo al aire libre y esto es lo que puede producir algunas enfermedades, de repente que pueden aparecer y esto se debe en gran parte a la exposición al sol. No vamos a cansarnos de repetir que el sol es el principal agresor de la piel. Indicó que la segunda enfermedad que más atienden en el centro dermatológico es la dermatitis atópica, luego del acné juvenil. Un tipo de piel que se va alterando, desde luego, con los cambios climáticos y el calor produce sudoración y la sudoración, irritación y esa irritación muchas veces hace que la piel, con el rascado que sobre todo en los niños puede presentarse, pues se pueda complicar con infecciones. Entonces son esos detalles que tenemos que ir detectando y que atendidos oportunamente, pues resultan fácilmente manejables. Destacó que el tratamiento puede variar, ya se usando cremas de esteroides tópicas u otros medicamentos. En ese sentido destacó que muchas personas que padecen esta enfermedad, al no consultar con un especialista, hacen un uso indiscriminado de cremas que tienen cortisona, que a la larga les dejan efectos secundarios. El tratamiento es dependiendo del diagnóstico, si esa dermatitis, volvemos a la dermatitis atópica, es dermatitis atópica, entonces es un control nada más de los síntomas y hacer que la enfermedad no se vaya a complicar. ¿Cuál es la principal complicación que puede haber? Lo que no se debe de hacer, lo que no se debe de hacer es usar cortisona y actualmente la cortisona está en muchísimas cremas y como hay algunas que son muy baratas y la cortisona tiene un efecto importantemente desinflamatorio, entonces la gente cree que eso es bueno. Pero existen algunas enfermedades crónicas en donde la cortisona no puede usarse por tiempos prolongados porque entonces empiezan a aparecer sus efectos, como por ejemplo el adelgazamiento de la piel, la aparición de vasos sanguíneos transparentándose en la piel. Resaltó que desde hace nueve años que están llevando una campaña de prevención para evitar enfermedades de la piel. Evitar la exposición innecesaria al sol, o sea el peor sol del día es el que está de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y después usar una ropa que nos cubra, desde luego tenemos mucho calor y a veces no es posible cubrirnos completamente y es entonces donde el bloqueador solar se debería volver un hábito, una costumbre, un buen hábito para protegerse. Siempre les digo a mis pacientes jóvenes que vean a sus parientes adultos cómo tienen la B del escote, cómo tienen la cara y los brazos, comparado con las áreas de piel que no se asolean, parecen pieles diferentes. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.